Llevo exactamente media hora casi 40 minutos en este tráfico vamos para la prueba de sonido de esta noche esta noche vamos a estar en el estadio Cucatlán ya es el tercer año consecutivo que Marito Rivera Surpubrabo está por aquí celebrando con toda la gente que se aboca a la feria del estadio Cucatlán ay dios ya vamos tarde como ya es tradición los desfiles hacen una gran trabazón señor ya vamos llegando a la tarima ya logré llegar después de este gran tráfico con el que me tope ahorita supuestamente ya tendrían que estar todos los del grupo menos yo bueno lo que llevo en la tarima le puedo ahorrar la caminada y ahorita nos vemos favoritas y ya estamos en la tarima ahí como ven aquí está el hombre detrás de todo esto Marito Rivera la invitación para que ustedes vengan a compartir los éxitos nuestros y algunas canciones nuevas vamos a estar con mucho entusiasmo ahí estamos la idea era dar un pequeño recorrido por todo el campo de la feria hasta que a Eric Rivera se le ocurrió comenzar una apuesta que no ganó 2.000 años más tarde 2.000 años más tarde Terminé haciendo tres tiros con este enfermito No, pero me sumó ¿Y vos le entendiste el juego realmente? Sí, 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 le entendí Yo no le entendí nada ¿Hay alguien que se va a hacer con esto? ¿Hay alguien que se va a hacer con esto? ¿Qué hora son ahorita? Las 3.15 Les presento a Miguelito Quien esta noche me va a estar ayudando a hacer la filmación del evento Miguelito Así que ahorita toca descansar un ratito Y tipo 6 nos vamos Vemos al ratillo Terminamos 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 Terminamos